Ay, 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 eh Dentro de ti queda el encaujero Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio mis ilusiones Por tu oportunidad me sigue Que si no claro me viene tu orilla En el recuerdo solo me alimente yo Y que despierte en el sueño profundo Solo para verte a ti Que estoy enamorado de ti Y como me hace grande Que vive en el sueño profundo Que se parte Yo estoy enamorado de ti Y como me hace grande Que vive en el sueño profundo Que se parte Hoy se deja el cuerpo de tu piel callar Conjaré tus labios y algo apasionar Para que te dejas tus sueños Si me ayudan pues por ti Que estoy enamorado Y como me hace grande Que estoy enamorado Que vivo canta Que estoy enamorado Y como me hace grande Que vivo canta Que vivo canta Que bien me hace amarte, que bien me hace amarte Que bien me hace amarte Que bien me hace amarte Bueno, Alegría Bomba E Para ustedes From the bottom of my heart From the bottom of my heart Oh 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 No dudes aquí, voy a estar, sí Cuando no haya respuesta, si la preocupas No te deje dormir, no te deje encontrar la paz No dudes aquí, voy a estar, sí Hasta el final Junto a ti Para ayudarte a reír Aunque no pierdas la fe, voy a bajar de luz En la cabeza a dos pies Para ayudarte a reír Para llenarte de bien Voy a cumplirte del sol En la lluvia también Voy a cargarte mi amor cuando me duele a los pies Para ayudarte a reír Para empezar otra vez Aquí estoy yo Cuando el sonido bonito de la resurrección Te atormente la vida Te espera que aquí estaré En las buenas y en las más En cada una de tus mañanas En la lluvia también Junto a ti Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír Para empezar otra vez Para empezar otra vez Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír ¡Solo! ¡Traní va a querer! ¡Puede cárgate! ¡Vamos a volver! ¡Cuánto te muera yo quiero! ¡Para! ¡Ayúdame! ¡Para empezar! ¡Para ver! ¡Sí! ¡Aquí estás! ¡Pero para cinco o dos días! ¡Para servirle a usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡Quiero que no te... ¡Peniciones! ¡Gracias, Jairo! ¡Gracias, Puerto Rico! ¡Vamos por siempre! ¡Siempre, siempre! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡A gli arikl!